de conocer a winder de fuera de la onda de la música a los santos y todo ese rollo y me da mucho gusto, si cuando me dijeron, oye viene winder, que bueno con su grupo deo pero ahora te dejaron solo, si me dejaron solito, pero bueno pues aquí con ganas oye bueno desde que llegue aquí tras bambalinas como así se dice, escuché tu melodiosa voz escuché que estabas este pues ensayando, tocando tu guitarra, cuanto tiempo tienes en este grupo deo, porque en la música ya tienes toda la vida, si muchos años, con deo ya tenemos 7 años, gracias a dios y pues andole, grabando y dándole para adelante con todas las ganas de salir adelante, si buscándole porque todos sabemos, los que somos músicos o cantantes sabemos que en la cuestión independiente es super super difícil, oye pero de que se trata este concepto, yo se veo muy contento, además cada vez conocemos nuevas mezclas de sonidos, de que se trata, cual es tu propuesta, pues siempre la hemos tratado de mantener, yo toco la guitarra, canto, mi compañero toca el cajón y bueno, llevamos ya tres discos y antes llevamos varios sencillos, en este nuevo disco pues estamos buscando seguir la regla de lo acústico pero metiendo sonidos y cosas nuevas, que se vaya actualizando a lo que está actualmente pero es un sonido diferente, entonces tratamos de siempre tener una propuesta nueva. ¿Por qué este género? ¿Es romántico? ¿Eres romántico, enamoradizo, desde chiquito? ¿De dónde viene ese tipo de música? Las mujeres son las que compran el género, tiene la culpa, no, pero ¿cómo eres? Pues yo soy muy romántico, la verdad me gusta mucho cantarle al amor, al desamor y bueno, eso es lo que nos mantiene haciendo canciones y grabando. Oye, cuéntanos el material antes de que te presentes, ahorita él nos va a cantar obviamente, se las va a deleitar chicas, pero el material, ¿tú lo compones, te juntas con tu amigo, son un grupo, qué onda? Sí, bueno, muy variado, grabamos algunos covers en el disco pasado, ahorita estamos grabando ya un disco nuevo, tenemos canciones de nosotros y canciones de compositores como Nicho Hinojosa, Pablo Calderón, por ahí anda Nicho escuchándonos, Pablo Calderón y nosotros también componemos, compusimos una con el señor Mauricio Sánchez de los Flaxons, Hemos hecho varios mezclos ahí de compositores, pero tratando de ir con canciones nuevas, el video ahí con Evo y Sánchez de los Flaxons. Que bueno, pues muchísimo éxito, Winder, y ahorita ¿qué vas a cantar? Fruta Fresca. Fruta Fresca, perfecto, que es un cover también, ¿lo traes en el disco? Está en el disco de el señor Carlos Vives. Perfecto, ¿listo?